Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que es tan muerto el amor que por mi sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que es tan muerto el amor que por mi sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida Mi mente se transporta si un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás me olvidarías Donde tú me decías que sin mí no vivirías Que yo siempre sería el amor de toda tu vida No podía imaginar que llegaría este día Donde con tu despedida todo en mí lo truncarías No podía imaginar que algún día tú te irías Pues siempre me decías que sin mí no vivirías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida ¡Salud! ¡Vamos! Te dices que te vas, que ya no soy tu vida Parece se te olvidó, el amor que a ti yo te tenía Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Y sé que un día de estos volverás a mis brazos arrepentida Te dices que te vas, que ya no soy tu vida Vete, yo no te jodé Desaparece, no te quiero más en mi vida Te dices que te vas, que ya no soy tu vida Escúchame, canse de ti, de tu falso amor También de tu hipocresía ¡Ah! ¡Sacude, tití! ¡Y ya llegó! ¡Equibarito, chalaco! ¡Ja! ¡Ok! ¡Ok! Y ahora te digo que Tú te fuiste y el amor se acabó Lo que sentía por ti se terminó Tú te fuiste y el amor se acabó Pero no, pero no, pero no, 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 mi amor Tú te fuiste y el amor se acabó Y si te fuiste perdiste corazón Tú te fuiste y el amor se acabó Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo se derrumbó Tú te fuiste y el amor se acabó Ay, qué pena me da tu caso Tú te fuiste y el amor se acabó Por engañadora y falsa mujer Tú te fuiste y el amor se acabó Aléjate bandolera Adiós que te vaya bien Oh no, no, no Debes ser que te vas, te vas, te vas Que ya no soy tu vida Debes ser que te vas, te vas, te vas Que ya no soy tu vida El Jiguarito Chalaco Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto el amor que por mí sentías Me dices que te vas, yo digo que es mentira Yo no he dado motivos para esta despedida